Bueno, ahí pasaba esto esta mañana, sucedía eso, apareció por supuesto Guido, que estaba como, nos empezamos a mirar entre todos qué era lo que sucedía. A mí se me escucha como en off diciendo, bueno, a ver qué pasa Guido, toma la posta en ese momento. Y es cuando tenés un cruce fuerte con Cacho, con respecto, porque la verdad es que no justificamos de ninguna manera. Y ahora les digo, porque yo sabía que iba a suceder esto, que también Cacho, él mismo se iba a ver y que iba a suceder algo minutos más tarde. ¿Sabés lo que pasa Pia? A mí, la verdad que la frase me tomó de sorpresa, nunca pensé que Cacho Castaña iba a decir esto. Entonces, al escuchar la frase, bueno, vos obviamente haces un comentario, Mariano también, yo te miro vos, vos me mirás, y a ver, me salió instintivamente de salir a cruzarlo, pero obviamente porque, a ver, siendo avalado por mis compañeros, tanto por Mariano, por Débora, por vos, por Pablo, no podía entender la situación que Cacho Castaña esté diciendo de eso. Más allá que, a ver, que yo lo hablé con mucha gente, que muchos me dijeron, gente de la edad de Cacho, que era un dicho que se decía antes. Se puede entender, pero no justificar. A ver, perdón. El contexto en que se dio, la verdad que no se justifica. A ver, perdón, 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 me dejas terminar, David, porque quiero explicar esto, porque lo hablé con mucha gente y, de hecho, también lo hablé con Luis antes de empezar el programa. Cuando Cacho dice esto, a todos los que estamos en el piso, a todos nos choca esta frase. No solamente a los que estábamos adelante de cámara, sino a los que están atrás de cámara también. Digo, y yo salí en representación de un equipo, porque, a ver, como decía Pía al comienzo del programa, no es que podamos salir todos a gritar y a decir cuál, a ver, a... A contradecir o a cruzar a Cacho. Cuando un compañero, uno avala como grupo de trabajo y le pasa a cada uno de ustedes, si uno sale al cruce con otro, digamos, uno no tiene que salir a defender al otro. Esa persona es lo que hizo. Quiero decirle... Y quiero aclarar algo, Pía, un segundo nada más. Sí, dale. Quiero aclarar que en ningún momento le pedí disculpas. Solamente le pedí perdón al final. Si se me ha sentido que yo le falté el respeto con el tono, que para mí fue un tono, un tono normal, como yo pregunto, o como cualquiera de todos preguntamos. No es que le pedí disculpas por la frase que dijo, porque en las redes muchos decían, ah, le pediste disculpas. No, yo no le pedí disculpas y no le pido disculpas de ninguna manera, Cacho. Solamente él me empezó a agredir y yo dije, bueno, ahí me freno. De hecho, se enoja muchísimo cuando vos le hiciste una frase desafortunada. Pero no le pedí disculpas por la frase. Lo que pasa es que hay que entender que en los tiempos que corren, a ver, hay una generación anterior... No hay que entender nada, David. A ver, después de afortunada y punto. Pero vamos a escucharnos, así lo podemos saber cada uno. El concepto. Hay que entender que hoy coexisten, conviven, y no estoy justificando porque una violación no se puede justificar bajo ningún concepto. Pero sí coexisten hoy gente que ha sido educada en un paradigma anterior. Por eso tenés una Mirta Legrán que le pregunta a una persona gay si no tiene miedo de que sus hijos le salgan gay como si eso fuese un problema. Cosa que no lo es. Entonces coexisten hoy cosas que antes eran parte de la cultura machista, los chistes machistas. Y que hay que comenzar a entender que esa gente tiene que comenzar a adaptarse a los tiempos que corren. El humor ha cambiado y hoy, esto antes era algo divertido decirlo. Hace 30 años era algo divertido. Hoy está fuera de contexto, fuera de lugar y es una aberración. Hoy no porque hemos avanzado como sociedad. Pero me permite porque te quiero escuchar después, Luis, a vos. Pero esto acaba de pasar hace minutos. Yo lo decía, en algún punto Cacho iba a ver esto, no iba a justificar lo que dijo. Que nosotros, por supuesto, como programa tampoco lo justificábamos. Pero Cacho acaba de hacer este video para toda la gente. Hola, buenas tardes. Bueno, este video es solamente, solamente no, es para pedir disculpas. Espero que si molesté a alguien con el dicho que dije, le pido mil disculpas. No es mi característica ofender a la mujer, sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida. Y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido. Cuando yo tenía 15 años, hace de estos 60 años. De 60 años era divertido. Hoy en día no es divertido. Y se me escapó, tiré el refrán como lo aprendí yo. Pero les quiero pedir disculpas si ofendí a alguien. No es mi intención. Me duele que me conocen. Hace muchos años que me conocen sería incapaz de decir algo así en serio. Muchísimas gracias y pido mil disculpas. Ahí están, las disculpas públicas. Estas disculpas le llegaron a Luis Ventura. Cacho se los mandó hace minutos nada más. ¿Cómo fue que recibiste? ¿Y qué le pasó a Cacho desde que terminamos ese móvil hoy a la mañana para que decidiera hacer este video? Bueno, yo, digamos, me entero a través de... Yo no estaba en casa, no estaba viendo la televisión. Entonces empecé a recibir textos de parte de Matías Santoyani, muy amigo de Cacho Castaña. Está viviendo en la casa con él en Mar del Plata. Entonces fue a través del teléfono de Matías que se hizo la transmisión del video este que pudimos ver de Cacho. Y yo le creo plenamente a Castaña. Porque a través de todas sus letras, a través de todo lo que ha cantado en su vida, uno ha identificado al poeta y también al artista, ¿no? Evidentemente le creo que a lo mejor muchas veces los eslogan o los refranes de tiempo atrás no encajan en esta modernidad. Con la actualidad, claro. Debido a que hay un montón de cosas. Yo, a ver, con respecto a lo que dijo David, yo creo que hay que respetar a las mujeres. Pero acá se está haciendo una diferenciación en función de una estadística que tiene que ver con hechos que sí muestran una estadística desfavorable en cuanto a la mujer, en cuanto a femicidios y un montón de cosas que realmente son hechos policiales. Pero yo siempre fui un respetuoso, no solo de la mujer, yo soy un respetuoso de la vida y del ser humano en sí. Porque tampoco hay que permitir el feminismo por el feminismo mismo. Es decir, el feminismo no debe ser una bandera. Porque no solo hay que respetar a la mujer, hay que respetar a la mujer y hay que respetar al hombre, al grande y al chico. Yo creo que eso es lo que hay que predicar de una buena vez. Sobre todo hay que respetarnos entre todos. Pero en este caso, un caso particular contra las mujeres, contra la violación, contra muchas mujeres que lamentablemente han sufrido y todavía siguen sufriendo. Y hay muchas mujeres que están del otro lado y tal vez en ese momento... Y a veces nos pasa a nosotros como comunicadores que no medimos lo que está pasando. Vuelvo a decir, por suerte hay compañeros como Guido que estaban ahí y que sales al cruce y que no medís las consecuencias de la gente que está del otro lado. Me parece que es muy importante que Cacho haya salido a pedir disculpas. Que su humor, por supuesto, como él dice, no es el mismo humor de hace 30 años atrás. Que nada tenía que ver ese chiste en ese momento que se dijo. Pero también tenemos que saber perdonar. Que si ahí están las disculpas públicas de un tipo que decidió agarrar un teléfono y decir, perdónenme, me equivoqué, nosotros también tomarlo. Justamente ahora nos está mirando Reina Rich. Sí. Y me manda un audio que no puedo escuchar porque estoy en el aire, ahora lo voy a escuchar. Pero me dice, celebro que se disculpe, eso ayuda a crear conciencia y de eso se trata. Justamente apoyando lo que vos estás diciendo, ¿no? Muy bien, ahora sí.